¿Cuál es el módulo de 23,402 hectáreas? Pues aquí el módulo cuenta con 23,402 hectáreas. Los principales cultivos aquí pues es maíz con el 80% de la superficie. Traemos un 27% en cultivos perenes como son mangos, arándanos, entre otros, y un 8% en frijoles. Contamos con aproximadamente 1,838 usuarios, que son dentro de los 27 quilos que comprenden a este módulo. Contamos nosotros con 256 kilómetros de canales, 248 de drenes, 6 pozos profundos y 4 cargamos de bombeo. Pues ahorita tratar de concientizar a los usuarios de la situación en la que estamos, en el cuidado, en el buen manejo del agua. Ahorita, pues usted sabe que es un año atípico, nunca había pasado en la vida de los módulos de riego esta sequía. Y tratar de concientizarlos de cuidar el agua, tanto ellos como usuarios, como los productores que no son usuarios, y estar muy al pendiente con sus regadores en el buen cuidado del agua. Dentro de lo que le comenté ahorita, sería lo mismo, el buen manejo del agua, cuidar más que nada, nosotros aquí como módulo traemos muchos problemas con los regadores, que los productores cuiden mucho a sus trabajadores, que tengan mucho cuidado en abstenerse, en andarnos moviendo los tornos, para nosotros tener un mayor control del agua, hacer trazos de riego cortos, y nosotros como módulo, pues tratar de en lo más que se pueda hacer rescates de agua, de drenes, más que nada de drenes y de los pozos profundos. Pues principalmente porque son los que aportan, los que aportan para que tenga vida el módulo, con sus cotas de riego, ellos nos ayudan a nosotros en las cuestiones de los de las, cuando las asambleas son los que nos ayudan a tomar las decisiones, porque pues finalmente la asamblea es la que manda, es la que tiene la última palabra, entre otras muchas cosas, para mí eso son de las cosas más importantes, que el usuario esté al pendiente del buen cuidado del módulo, y que a nosotros como directivos tener la tranquilidad, de que llegando a una asamblea ellos, son los que tienen la última palabra, y los que nos van a ayudar para que el módulo entre en un mejor funcionamiento.